Queridos compañeros, compañeras, que hace un tiempo nos propusimos trabajar por la salud de José de Paz. Este hospital se ha hecho con recursos propios y con personal municipal. Nadie puso un peso para este hospital ni para los otros seis hospitales que hemos hecho. Tenemos la mejor tecnología del mundo. Ultrasonido para atacar tumores de útero, de mama, de páncreas, de huesos, de hígado, de riñones, de un montón de patologías que podemos solucionar. Humildes, trabajadores, pero somos dignos. Somos dignos y quiero que nos vean como dignos. Por eso es el mejor hospital de toda Latinoamérica. Porque este es un acto humanitario. Por encima de las banderas políticas. Y creanme lo que les digo. Hasta la última gota que tenga de sangre voy a estar peleando para que seamos dignos. Este hospital es para José de Paz, para toda la provincia de Buenos Aires, para toda la Argentina y para toda Latinoamérica. Porque no se cobra un peso, es gratuito, porque no se puede medir la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!